Y este video lo hicimos para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2019. En este video les queremos contar la historia de 5 astrónomas que todos ustedes tienen que conocer y además les tenemos preparado al final del video una sorpresa así que quédense hasta el final. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le piquen a la campanita y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y todos nos encuentran como Doble Red Dija. Así es, comenzamos. Débora Dulcín es una regiomontana de ascendencia polaca y bielorrusa. Cuando era pequeña se quedaba mirando al cielo y decía que de grande quería ser estrellífera. Dulcín egresó de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Al autodefinirse como una mujer anti-yanqui, decidió irse a Rusia para estudiar la maestría en la Universidad Estatal de Moscú y más tarde realizó su doctorado en la Soborna de París. Fue en esta ciudad donde halló su pasión dentro de la astronomía, los hoyos negros. Actualmente es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y ha publicado más de 250 estudios. Sus principales líneas de trabajo son las condiciones físicas del gas más cercano a los hoyos negros y el ambiente que rodea a las galaxias activas. Fuera de la academia, Débora Dulcín disfruta de la literatura y la música. De hecho, canta en el coro filarmónico universitario. Según su perfil en Facebook, es una persona irreverente, rezongona y antisolemne. Una hija única, totalmente burguesa, que en tres microsegundos se volvió comunista. Y de otra gran astrónoma, París Pichmich, aprendió que era posible ser científica y mujer con una vida plena. La escuela se convirtió en la salvación de Julieta Fierro luego de que su madre falleciera, dejando viudo a su padre con tres hijos adolescentes y dos bebés. Julieta tenía tan solo 13 años. La ahora investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM cuenta que de niña era malísima en todas las materias, salvo en matemáticas. Y aunque en esa época había pocas mujeres dedicadas a la ciencia, Julieta supo que sería una de ellas. Como astrónoma, esta mujer se ha dedicado al estudio de la materia interestelar y el sistema solar. Además, es reconocida a nivel internacional como una gran divulgadora de la ciencia, pues ha dictado conferencias en 39 países. Ella dice que su éxito se debe a que trabaja todos los días. Tiene el hábito de escribir a diario, a la misma hora, cuanto menos una cuartilla. A ese ritmo ha logrado publicar 40 libros, 23 de divulgación científica. La ciencia motivó a Julieta Fierro a ser una mujer libre y buscar su felicidad. Por ello defiende a la investigación como una actividad que busca respuestas sin prejuicios de ella. A Irene Cruz González le interesó la naturaleza desde niña. Ella quería saber cómo funcionaban los bichos, las plantas, las montañas y tuvo la suerte de acceder a una educación que fomentó esa curiosidad. Sus tíos científicos, su hermano químico y su hermana antropóloga también la inspiraron. Así fue como estudió la carrera de física en la UNAM y luego la maestría y el doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Hoy, Cruz González es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y ha combinado su trayectoria académica con el matrimonio y la maternidad. Irene se casó con un matemático que se ocupaba de la casa cuando ella tenía que ausentarse frecuentemente para realizar estudios desde observatorios lejanos. Sus investigaciones se han enfocado en la astronomía extragaláctica, galáctica y del medio interestelar. Pero, convencida de que la astronomía nacional depende de la madurez y la innovación de los instrumentos, también ha incursionado en el trabajo multidisciplinario y de la instrumentación científica. Cuando tenía 12 años, Gloria Kniesberger y su padre subieron a la azotea de su casa para observar un eclipse lunar. Fue entonces cuando ella decidió ser astrónoma. También egresada de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo después un doctorado en astronomía en la Universidad Estatal de Pensilvania. Y a su regreso, ocupó una plaza de investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Kniesberger se dedica a estudiar la interacción entre las estrellas binarias mucho más masivas que el Sol y con tiempos de vida miles de veces más cortos. Además, entre sus principales aportaciones a la ciencia mexicana, están haber impulsado la primera conexión de México al Internet a finales de los 80. Actualmente está adscrita el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Sobre la importancia de la investigación espacial, Gloria Kniesberger ha dicho que en su gran mayoría, aunque no se les veía un beneficio a muchas de las tecnologías cuando se estaban desarrollando, hoy en día forman parte íntegra de muchos de los aspectos de la vida cotidiana. Susana Lizano es una capitalina que decidió estudiar física por ser una disciplina muy elegante, con explicaciones muy claras y precisas de los procesos de la naturaleza. Además, vio en esta ciencia el camino que la guiaría a la comprensión y al conocimiento más fundamental. Lizano cuenta que su familia esperaba que estudiara otra cosa, una carrera más popular, pero al final no se opusieron porque pensaban que después se casaría y se dedicaría al hogar. Sin embargo, al concluir su licenciatura en la Facultad de Ciencias, Susana se fue a la Universidad de California en Berkeley a estudiar la maestría y el doctorado en astronomía. Su área de especialidad es el estudio teórico de la formación de estrellas y por sus aportaciones a este campo se convirtió en la integrante 104 del Colegio Nacional. Susana Lizano ha dicho que hay tanta gente que se pelea por sus ideas, sean religiosas o políticas, y tan solo somos un punto en el espacio. Si la gente viera la inmensidad del universo y la maravilla que es tener un planeta habitable, lo cuidarían más. Ahora queremos que todos ustedes nos digan qué piensan sobre estas cinco astrónomas y por qué creen que sea importante dedicar un día para festejar a la mujer y a la niña en la ciencia. Déjenos aquí abajo en los comentarios si les gustó el video, qué otras cosas les gustaría que publicáramos, y si les gustó, pues no se olviden de darnos manita arriba y compartir nuestro video. Sí, y si saben por ahí de alguna astrónoma destacada o alguien que ustedes admiren, por favor déjenos el nombre de ella y nosotros podemos seguir preparando material quizá sobre ese tipo de casos que a ustedes les interesan. Y bueno, la sorpresa que les tenemos preparada hasta el final es que nuestros amigos edutubers astrofísicos en acción también tienen un video con cinco historias de astrónomas mexicanas. No se lo pierdan, vayan corriendo a ver ese video en su canal. Aquí abajo les vamos a dejar el link para que puedan verlo rápidamente. Y suscríbanse al canal de Doble Rendija, recuerden picarle a la campanita para recibir las notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos y nos vemos muy pronto en otro video. Adiós. ¡Te vemos!